¿Cuáles son los principales retos de nuestra formación universitaria? Que se llama Inventar o Morir, que es interesante leerlo, lo que hay que hacer, no solamente en lo que tiene que ver con la academia, con las carreras, sino todo, absolutamente todo. Yo pienso que realmente la formación, la calidad es individual, pero en el caso de la academia tiene que trazarse realmente la parte colectiva. Cuando yo decía ahorita que la escuela de psicología tiene 15 mil estudiantes, realmente tenemos que ver si la calidad es un eje transversal ahí. Y tú hablabas de la calidad de los periodistas. Por ejemplo, en el caso de la UAN, nosotros hacemos un recorrido, lo sabe Mílicen, y la mayoría de los que están dirigiendo son egresados de allá. Inclusive los funcionarios, mucha gente que ha incursionado. Y muchas veces la gente no quiere ver eso por muchísimas razones. Ahora bien, yo estoy de acuerdo, la calidad hay que conseguirla a cualquier precio. La inversión en educación no debe ser un problema. No debe mirarse el presupuesto. Lo que hay que ver es el resultado de lo que nosotros podemos tener. Y es uno de los problemas, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, hay otro contexto. En el caso de la UAS, realmente nosotros podemos decir que se han ido los últimos años haciendo esfuerzos. Desde la estructura, porque recuérdate tú, Adalberto, cómo era esa facultad, que tenía la parte de arriba, la parte de abajo solamente, cuando tú estudiaste, arriba no había nada. Pero además de eso, lo que se ha ido haciendo. Por ejemplo, allá están los institutos haciendo investigación. Haciendo investigación. Y hay una dinámica también los profesores escribiendo. Escribiendo mucho. Profesores, por ejemplo, jóvenes que hay también ya una gama del área de doctorado que están produciendo, que es importante que a los profesores se les da facilidad de un 50% docente. Pero reitero, la calidad del profesor está en lucha cuando tú tienes 40 estudiantes trabajando, masificados, para buscar la calidad. Y vuelvo y te digo, yo creo que, como tú dices, que en Harvard 12 estudiantes, 3 estudiantes se quedan y con eso trabajamos. Yo creo en la calidad. No creo que se le debe cerrar la puerta a nadie, pero sí debemos buscar el producto. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, un profesor que se llamaba Moreno San Juan, que planteaba todas las alternativas. Cuando no se hablaba de energía alternativa, ya estaba hablando de hidroeléctrica, y realmente salían esos temas. Y eran temas que salían en el área de medicina, en el área de agronomía, en el área de veterinaria. Y eso es importante que lo veamos nosotros, de que se siga trabajando por la calidad, por la calidad. Ahora, un análisis que se hizo para salir en el 2005, 2004, 2005, lo de becas nacionales, ¿tú sabes cuál fue? Sacar el estudiante, el prospecto, sacarlo del entorno. Porque cuando una persona está haciendo una maestría y tiene que trabajar, tiene familia, tiene una serie de cosas, hay una distracción muy grande en la formación. Ahora, cuando tú lo sacas afuera, tú lo vas a poner con el entorno, que es un aprendizaje, más lo que tiene que dedicarse al tiempo completo. Bien, doctora. Yo creo que ahí el reto que nosotros tenemos es continuar dándole a los jóvenes muestras de que el periodismo ético es sustentable, es sostenible. Nosotros con la cátedra de periodismo, comunicación, democracia y desarrollo que tenemos dentro de la escuela de comunicación, ese es un ejercicio permanente de debate para poder promover ese periodismo que queremos. Porque el periodismo es un eje transversal en la sociedad y es necesario para el desarrollo. Y estamos completamente de acuerdo y convencidos de que no vamos a avanzar si no tenemos buenos periodistas. Sin embargo, el llamado también a la atención a la sociedad y a los empresarios dominicanos. Yo creo que deberíamos empezar por el colegio de periodistas también, que debemos concertar el tema de la colegiatura. Tenemos que hacer una alianza con los empresarios para que entiendan que los salarios de los periodistas tienen que estar colegiados. No podemos depender de una cuestión unilateral. Yo he visto de la experiencia de Argentina, es maravilloso que un salario de un camarógrafo, de un periodista, está establecido. O sea, no hay que estar peleando por un nivel salarial. Y eso es lo que hace que el periodismo sea más atractivo. Porque aunque tengamos en cuenta que el periodismo que trasciende es el periodismo ético, si no están bien pagados, los jóvenes no van a aspirar a llegar a ser periodistas. Finalmente, Oscar. La calidad del ejercicio profesional hay que verla en tres aspectos. Número uno, la formación universitaria. Número dos, el ejercicio práctico profesional. Y número tres, la especialización. Aquí hay una mezcla entre la universidad, el medio de comunicación y el gremio. Si no hay un gremio fuerte que abogue porque los periodistas sean los que ocupen los espacios laborales, los medios de comunicación, lo que hemos hecho en la universidad se cae. Si no hay una legitimación y profesionalización desde el punto de vista de la colegiación periodística, como acaba de decir Ana Bérgica, estamos trabajando de más. Necesitamos esas tres alianzas. Universidad, medio de comunicación, colegio dominicano de periodistas. Ahí está la calidad y ahí está la garantía de trabajo y la capacidad para nosotros crecer. Si nosotros analizamos cómo se ha estado dando la profesionalización a nivel privado de los medios de comunicación con relación al Estado, el Estado ha ido avanzando, ha ido fortaleciendo más el ejercicio de la comunicación desde el punto de vista de la profesionalización y salarial que el propio sector privado. Y el sector privado ha estado muy rezagado por una serie de razones y sobre todo porque los periodistas no tienen capacidad de exigencia, de reclamo, de lucha. Es un sector muy conservador y esto hay que hacer un análisis desde el punto de vista sociológico para ver las raíces del problema. Bueno, así es. Vamos, señores, llegamos al final del programa. Está clarísimo de que hay retos. Muchos. Este tema hay que seguirlo debatiendo. Sí, efectivamente. A través de estos medios, pero también a través de las academias y de los distintos espacios que hay. Pero lo cierto es que aspiramos mucho más, ¿verdad? Sí, claro. Mucho más de lo que hay. Hay que empujar. Muchas gracias a ustedes tres por haber atendido nuestra invitación. Y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por estar aquí con nosotros, como siempre, fieles a este programa. Mañana, mañana es el aniversario de UROMASUR y vamos a tener un programa muy, muy especial en el que va a participar el fundador del programa, Juan Bolívar Díaz, que como ustedes saben, está fuera del país cumpliendo con funciones diplomáticas. Pero estará aquí mañana con nosotros, entre otras tantas figuras importantes que van a participar en el programa. Así que les esperamos mañana. Gracias y pasen muy buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.